Bueno y continuamos con otras informaciones relacionadas con nuestro medio ambiente ya que la sequía baja el nivel del agua del Gran Lago de Nicaragua provocando serios problemas para el desembarque del transporte acuático, esto en la isla de Ometepe y San Jorge. Álvaro Álvarez nos informa. El nivel del lago Cocibolca ha bajado considerablemente hasta el punto que las embarcaciones de la isla de Ometepe se le dificulta la atracada porque el muelle está muy seco. La empresa portuaria de Nicaragua hace su mayor esfuerzo dragando las rutas de las naves acuáticas. A pesar de que ahorita el gobierno, la EPN está dándole respuesta con el barco cubano y con la draga, el problema grande que existe ahorita son las entradas de las embarcaciones al puerto, al muelle. Los barcos en la rampa también están atracando con muchas dificultades también. La sequía de este año ha superado a los anteriores por el dramático descenso del lago. El puerto de Moyo Galpa se está secando y el puerto de San Jorge también porque hicieron un brazo allá que lo que hace es trancar más bien la arena y el agua. Entonces es una mina de arena lo que hicieron en el puerto de San Jorge porque las mejoras no son mejoras, más bien lo fregaron el puerto. Y aquí en Moyo Galpa la sequía está, como ustedes pueden ver, esto está seco de allá. Este año yo creo que ha sido el año que más sequía ha habido porque es la primera vez que yo veo este fenómeno así. Estamos a dos meses y algo de más sequía. Sí, pero yo creo que en 15 días esto no llegamos a 15 días que esto ya se paraliza porque aquí aunque el EPN mande el cobar y eso no es un problema de cobar, es un problema de la sequía, es un problema natural. Aún queda un mes aproximadamente desde que finalice el verano. Se espera que con la llegada del invierno el lago recupere su nivel más alto y todo vuelva a la normalidad. En la isla de Ometepe para Acción D. les informó Álvaro Álvarez.